bien gracias amigos pudiéramos decir que es mickey mouse pero es diferente diferente la forma diferente del estilo solo la ropa y creo que tiene igual pero es diferente porque ya está modificado aquí hay modificadores de juguetes amigos que pronto estarán en el mercado aquí apenas andan saliendo amigos pero pronto estarán en el mercado muy buenos todos amigos vean este amigo una modificación muy buena no 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 ¿Los son cámaras? Let's go, man. Five Point Festival. Así es, amigos. Vean, amigos. El nombre del espacio. Cien dólares. Como les decía, amigos, son primera edición. Tuvimos la suerte de encontrar este festival, amigos, caminando por la ciudad. Muy buenas, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Están todos los 20? Gracias por este pequeño... Sí. Todos los 20 excepto los últimos tres, los gigantes. Ok. Uh, let me give you 10, and I'll give one of these big guys a second. Sí. Sí. Aquí vemos a King Kong. Muy buenas figuras, amigos. Ya todos están vendidos. Vendidos, vendidos. Continuamos, amigos. Vendidos. Vendidos. Qué les gusta lo que te vea. Vendidos, vendidos. 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 Vendidos con Fleten. Vendidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llegamos a este primero, que se llama Propaganda. Gave it back to me for a large, and then switched it back out for the next office. Yeah, bro, you already found this. Oye, que no edifican todos estos tubetitos a los de estos amigos. Excelentes. Continuamos amigos. Con estas lindas tomas. Nos despedimos amigos. Esperando que este video sea el agrado de ustedes. Nosotros tratamos de hacer lo mejor para llevarles algo bonito amigos. Esperamos. Esperamos el busque. Y volveremos en otro video amigos. Estamos llevándoles cosas importantes. So, let me get tabs. Hasta pronto amigos. Gracias. Gracias. Gracias.